En la acción Hernán Cortés En la acción patria de solas Gozaremos de perfecta paz Veremos cara a cara al Salvador Y lo entenderemos todo más allá Esta dicha temporal no por siempre de gozar Alimento, casa y todo puedo aquí necesitar Hoy vivimos por la fe y confiamos solo en Él Mas lo entenderemos todo más allá En la acción patria de solas Gozaremos de perfecta paz Veremos cara a cara al Salvador Y lo entenderemos todo más allá Imprevista tentación nos prepara Satanás Cuántas veces ya estamos casi a punto de caer No sabemos por qué Dios eso lo permitirá Mas lo entenderemos todo más allá En la acción patria de solas Gozaremos de perfecta paz Veremos cara a cara al Salvador Y lo entenderemos todo más allá En la acción patria de solas Gozaremos de perfecta paz Veremos cara a cara al Salvador Y lo entenderemos todo más allá Y lo entenderemos todo más allá Y lo entenderemos todo Gloria a Dios Gozaremos de perfecta paz Gozaremos de perfecta paz Gozaremos de perfecta paz Gozaremos de perfecta paz Gozaremos de perfecta paz